Bueno, conozco a Gray, es un excelente abogado, siempre ha estado apoyándonos cuando hemos necesitado de sus servicios, siempre ha estado ahí pendiente, nos llama, responde todas las llamadas, siempre dándonos el soporte que necesitamos como amigos y como clientes. La primera vez que llegué a que Gray llegué un poco asustada porque no sabía cómo iba a ser todo, pero luego que hablamos con él, que hablé, me sentí protegida, siempre estuvo pendiente de todas las cosas que nosotros necesitáramos y apoyándonos en todo momento. Cuando ya llegamos al final de todo el caso, me sentí sumamente agradecida con Gray, ya que obtuvimos lo que quisimos. Siempre estuvo pendiente primero de mi salud, de la de mi familia y obviamente también la ayuda económica. Que si recomiendo a Gray, con los ojos cerrados lo puedo recomendar, ya que siempre nos apoyó en todo momento. También nos apoyó con el español. Yo no hablo muy bien inglés, pero Gray siempre estuvo dispuesto a atenderme en español. Muchísimas gracias, se los recomiendo a todas las personas, a todos mis amigos y familiares. Hasta luego. ¡Gracias!